La verdad que es un gusto estar aquí en San Carlos Sur, visitando Demócratas Progresistas y bueno, también acompañada por Lucía, por Daniela Mutis, la hija de Enrique Mutis. Bueno, para nosotros es un gran gusto. Yo, como ustedes saben, soy de aquí, cerca de Esperanza, pero la verdad es que es un gusto estar recorriendo las localidades del Departamento de las Colonias de cara a ir armando, organizando el Partido Demócrata Progresista, en este caso a través de la cuestión institucional que son los comités. Bien, tan importante es el trabajo que se hace en cada localidad pequeña y la importancia de la participación de todos, más allá del partido político, en poder brindar nuestro tiempo, nuestras opiniones, nuestras ideas, en construir algo mejor. Totalmente. El otro día, en el homenaje a Ricardo Antieni, recordábamos eso. Es decir, cuántas personas, cuántos jóvenes se formaron junto a él y no necesariamente Demócratas Progresistas, sino gente que ama servir a su comunidad porque ama su comunidad. Es decir, tiene un gran corazón, una gran actitud de servicio. Así que de eso se trata. Bien, ¿y cómo estamos aquí en San Carlos Sur con respecto a la participación, a la convocatoria? Mira, algunos tenemos la herencia familiar tomada como un compromiso porque no quedó en la mesa familiar, pasó de generación en generación y entonces nos surgió como un compromiso. Pero además, a nivel local, es muy fácil contactarse con los vecinos porque no podemos ignorar lo que le pasa al otro. Y aquí todo el mundo se conoce. Así que es sencillo enterarse qué pasa en este lugar. Los espacios políticos deberían servir para eso, ¿no es cierto? Para atender lo que pasa en la comunidad. Bien, hablamos del legado y de este trascender a nuestros familiares y en la construcción de las ideologías. Está súper representada, por supuesto. Y contame cómo se lleva adelante toda esta trayectoria. Bueno, es un compromiso muy grande para mí. Imagínate que tengo un apellido importante sobre mis hombros. Y bueno, siempre yo estuve ligada al Partido Demócrata Progresista. Estuve separada un tiempo, separada en cuanto a no estar participando. Pero bueno, ahora nuevamente volví a juntarme con todos los carreligionarios para empezar de nuevo a levantar el Partido Demócrata. ¿Cómo se logra? ¿Cuáles son las consultas, la inquietud que tiene la gente? ¿Por qué quiere participar o por qué no quiere participar? Bueno, mirá, la gente en realidad está muy descreída de los políticos. Lamentablemente, muchos de los representantes de los partidos no están bien vistos. Y bueno, la idea de participar es, como dice Ana, tratar de brindar un servicio a la comunidad. Cada uno desde su lugar poder responder a las necesidades que tienen los ciudadanos. Ese es el principal compromiso que tenemos. Bien, Ana, hablamos de, sin lugar a dudas, un trabajo que se va a hacer mirando ya lo que van a ser las próximas elecciones. ¿Cómo va toda esta cuestión? Hay una organización, debemos aclarar que también la pandemia ha marcado mucho también a la política porque no se podían reunirnos, no podían estar presentes en todas estas cuestiones. Sí, eso es algo que verdaderamente ha sucedido y la política tiene una encarnadura que es la presencia. No es lo mismo hacer un Zoom que esta, que es una reunión cálida, no solo entre correligionarios, también con gente amiga, con gente que comparte valores. La verdad que nos ha dejado unas cuantas enseñanzas, pero como bien dice Daniela, en realidad la política está deflacionada como actividad por la inconducta de algunos políticos. Lamentablemente que justamente por esas inconductas es como que se generaliza que todos los políticos son lo mismo. Y no es así. Lo cierto es que la herramienta para cambiar la realidad, para mejorar la realidad, porque de hecho nosotros ya tenemos una cierta daño especialmente, digamos, justamente es tratar de dejar un mundo mejor para los que vienen. También teniendo presente esa cuestión de los dos ausentes. Por un lado los que no están, pero lo han dado todo, como el papá de Daniela, como Enrique Mutis, pero también por los que van a llegar a los que les debemos dejar un mundo mejor. De hecho esa es la vocación. Bien, pensando en los jóvenes, ¿hay un interés por parte de los chicos de participar, de querer cambiar las cosas? Yo veo que hay un interés por determinados temas, más que por una cuestión ideológica o partidaria. Creo que hay una mayor conciencia ambiental, que muy bienvenida sea. Hay una mayor conciencia respecto de las problemáticas de género, que también muy bienvenido sea. Hay una mayor conciencia respecto de qué es ampliar derechos y esto también es importantísimo. Creo que a los jóvenes los movilizan más las problemáticas que de pronto una declaración de principios de un partido. Pero de hecho, en el caso de la democracia progresista, la verdad que el fundador Lisandroela Torres fue absolutamente visionario porque allá a principios de siglo ya hablaba de autonomía municipal, la constitución provincial del 21 demócrata progresista preveía el voto para las mujeres, cosa que se consiguió décadas después. O sea, tenemos más allá de todo eso ese orgullo, digamos, de que en el ideario demócrata progresista hay toda una cuestión muy avanzada que hoy, por suerte, bueno, está muy en la agenda. Bien. Bueno, realmente esta es una primer visita. Seguramente que se van a repetir ya de cara, como te decía, a lo que van a ser las próximas elecciones. Sí, sí, así es. Se va a repetir. Algunas veces son cuestiones más emotivas, como hace unos días el homenaje a Ricardo Antieni, pero en otros momentos son también emotivas, pero en otro sentido como esta. Sí, este es el principio de una serie de reuniones porque obviamente estamos a disposición de nuestros correligionarios, de nuestros conciudadanos, y esperamos que en el departamento de las colonias el partido demócrata progresista crezca en beneficio de los vecinos. Gracias. 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 Gracias.